¡Hola chicos! Hoy nos encontramos en el distrito de Nuevo Joro, que está rodeado de hermosas plantas. Hoy nos vamos a recorrer todas las zonas turísticas de este hermoso lugar. Hoy acompáñenos a disfrutar y conocer a hermosos lugares. Acompáñenos. ¡Hola, hola! Ya llegamos a la zona científica de Nuevo Joro, que es el pozo de Coqueloco. Porque aquí, este pozo sirve mayormente para lo que es nosotros, venir con nuestros familiares, nuestros amigos, a poder disfrutar de este hermoso baño y poder nadar con nuestras aguas cristalinas. Bueno, vamos a pasar a la tesa a podernos nadar con esta hermosa agua. Por el lado, aquí está el agua, está lo que es, tiene un sitio para poder nadar con nuestras aguas cristalinas. Pasa el pozo para así nosotros poder disfrutarnos en este hermoso lugar donde ustedes deben disfrutar de este hermoso lugar. Yo les recomiendo que vengan a disfrutar este hermoso lugar. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Uh! Bien, ya llegamos al lugar de Jorimina. Aquí vemos, este es un mina donde anteriormente los incas sacaban o exportaban lo que es los minerales. También cuentan, hay, debajo hay tres pisos, que al final está un río que está corriendo, donde ellos cuentan que hay un cisne hermoso que nadie se lo ha podido llegar. Y también al segundo piso de aquí hay una sala donde que ellos, ahí los incas, al momento de trabajar, almorzaban, cenaban y también tomaban desayuno. Al frente encontramos lo que es sus herramientas de las incas y donde que ahí guardaban. Y nadie puede llegar a ese lugar porque es un lugar muy peligroso, es una subida tremenda. Y también aquí podemos ver que las calaveras de las incas, porque anteriormente los incas se han escondido aquí porque hay uno que les ha comentado que va a haber un sol fuerte, ¿no? Les hizo creer y los incas se escondieron en este lugar hermoso y se han muerto de hambre, de frío, de todo eso. Se han quedado por lo menos por años aquí encerrados. Aquí ya vemos pocos calaveras que han sobrado los restos de los incas. No sé si pueden lograr y también aquí es un lugar muy hermoso. Gracias chicos, chao. Hola, hola. Hoy ya nos encontramos en la Iglesia Católica. Antiguamente los niños han creado esta iglesia y cada 6 de enero tienen una costumbre que aquí se encuentra un niño encantado y aquí lo celebra mayormente con orquesta y todo eso. Esta iglesia se va a abrirse cuando tienen ese compromiso. Gracias por acompañarme. Hola, hola. El día de hoy me encuentro en el distrito de Nuevo Joro en el mirador de Ayamachay. Como pueden apreciar, este es hermoso lugar que nos puede hacer ver toda la vista panorámica del distrito de Nuevo Joro, lo cual les sugiero y les hago la invitación a que puedan visitar el distrito de Nuevo Joro. Les esperamos, chicos. Bien, nos encontramos en el lugar de Nuevo Joro. Anteriormente se encontraba en este lugar donde ellos podían morir sus alimentos día a día. Anteriormente no existía lo que es su granja. Hoy en día ya podemos ver y nos recomiendo que vengan a estar con toda su familia. Muchísimas gracias y acompáñenos a conocer al lugar. Hola, hola. Nos encontramos en una de las zonas turísticas de Nuevo Joro, más conocida como la sirena. Como podemos apreciar, la sirena está casi conformada, lo que es por tierra, ¿no? Dice que antiguamente la sirena va a sacar la forma total que va a ser cuando esa sirena se salga. Este lugar de acá, de La Pampa, se va a convertir lo que es en un lago y dentro de ello va a desaparecer el lugar lo que es de Wari. Y pues les recomiendo que vengan a visitar este hermoso lugar y gracias. Bueno, acá nos encontramos ya lo que es una de las zonas turísticas de Nuevo Joro, lo que es conocido como los tres hornos. Aquí estamos en el primer horno. Como podemos apreciar, es un hermoso horno. Y aquí podemos ver lo que es la puerta principal, ¿no? Que por aquí antiguamente los incas podían prender, ¿para qué? Justamente para que ellos puedan lo que es hacer quemar las tejas para que puedan ya hacer sus casas, ¿no? Y también vamos a poder apreciar la profundidad del hoyo que está hacia abajo. Acompáñenme. Vamos a seguir. Como podemos apreciar aquí, el hoyo pues está a una altura muy elevada. Como les vuelvo a reiterar, este de acá servía mayormente para poder lo que es fabricar las tejas, mejor dicho quemar. Y luego sacarlos a ese lugar de allá, a la pampa, para que se puedan lo que es enfriar. Y también que aquí podrían quemar algunas cosas que eran inservibles para ellos. Y también podían ellos fabricar lo que eran sus herramientas los incas. Y vamos a poder apreciar a los dos hornos, a los dos hornos más que nos faltan por el camino de allá. Ahí vamos a encontrar. Acompáñenme. Bueno, nos encontramos en este hermoso lugar, en el bosque, respirando el aire puro de estos hermosos árboles. Y acá como podemos apreciar, tenemos aquí como un mirador. Y dentro de ello, podemos acá tomarnos unas cuantas fotos y mirar lo que es a la parte de abajo. Y como podemos apreciar, en este lugar está repleto de hermosos árboles que nos dan el aire puro para que pueda mejorar lo que es nuestra salud. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a proseguir lo que es a las zonas jurídicas, lo que ya les había recomendado. Vamos. Hola chicos, nos encontramos en este hermoso lugar, Valle de Guaripampa. Vengan a disfrutar con su familia. Les esperamos chicos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.